Bueno, esta va con dedicatoria. Voy muriendo en el intento de amarte. A veces quisiera desaparecer y perderme en algún viento cruel. Pero todo ha sido en vano y este amor es solo un pedazo de mi corazón. De mi corazón que se ha ido desangrando cual misterio en el regazo. De mi corazón, de mi corazón. No me lastimes, no trates de arrancar ese sentimiento que llevamos dentro. Camino por el mar de tus entrañas. Aunque hoy mis besos son de las arañas que se pegan en el fondo de mi ser. Este amor que siento me hace perecer. Pero tú dices que esto no es bueno y no comprendo. Dime cómo es, dime cómo es. ¿Acaso es inhumano cuando digo que te amo? Dime cómo es, dime cómo es. No me lastimes, no trates de arrancar ese sentimiento que llevamos dentro. No, no me lastimes, no trates de arrancar ese sentimiento que llevamos dentro. No, 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 no. No, 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 no.